esta situación del COVID. Así es, Marcelo. Antes de ir a la próxima nota hay un saludito que quiero dar. Me mandaron por WhatsApp. Marcela Piñero nos está viendo desde España. Lloret del Mar dice que me quiere un saludito nuestro. Un abrazo grandote. Gracias por vernos y feliz día ayer que fue el día de la enfermera. Exacto. A todas las familias porque también nos ve el hermano. Lloret es como la segunda Carlos Paz. Sí, totalmente. Mucho Carlos Paz. Mucho, mucho Carlos Paz. Tengo amigos que están viviendo en Lloret, así que un abrazo grandote para toda la gente. Bien. Y en Facebook también hay otro saludito. La gente que nos sigue por nuestro Facebook canal 2, Carlos Paz Televisión. Ah, hay otro más. Emilia nos dice, Emilia Cimetti. Muy bueno el programa. Muchas gracias, Emilia. Gracias, gracias. Y Julio Vargo. Varga. Varga nos dice buen día a todos. Buen día, Julio. Muchas gracias por informarte. Hay gente que se va. Mucha gente viéndonos a través de Facebook y a través de nuestro YouTube y todos los clientes de Carlos Paz Televisión que están ahí. Así es. Vamos, próxima nota en este caso. ¿No? Tenemos a la gente de la compañía PUC. Exacto. Para hablar un poco de, para arte, para acompañar a las familias desde casa. Qué bueno. Qué bueno. Para calmar un poco a las fieras. Ah, sí. A los niños. Estamos con Silvio y Cora. Ahora, chicos, ¿cómo les va? Hola, Sofía. Hola, Marcelo. ¿Cómo están? ¿Nos ven bien? Muy bien. Un gusto tenerlos de nuevo por acá. En este caso, antes promocionábamos eventos y obras y obras. En la temporada, ¿te acuerdas? En temporada y todo. Bueno, y ahora promocionamos en la casa. Sí. Qué lindo era, ¿no? Ese momento en el que podíamos encontrarnos en una sala de teatro. Nos extrañamos. Pero bueno, cuenten la propuesta que tienen, que está buenísima. Bueno, muchas gracias por invitarnos a participar hoy del programa. Y te cuento, nosotros el año pasado con la compañía PUC, con dos de nuestros espectáculos, con Entre las Nubes e Historia con Caricias, que es las imágenes que estamos viendo ahora. Sí, hermosa. Fuimos invitados a participar de la programación del Teatro Ciudad de las Artes. Y este año, el Teatro Ciudad de las Artes lanza, a partir de esta situación tan particular que estamos viviendo, lo que se llama Sala Virtual. E invitando a participar a todos los espectáculos que formaron parte de alguna temporada en el teatro. Y entonces nos contactaron y por supuesto que accedimos con mucho gusto a formar parte de este emprendimiento. Es completamente gratuito. A partir del sábado va a estar nuestra obra. Ya han subido muchos otros espectáculos infantiles y para adultos, pero a partir de este sábado pueden encontrar Historia con Caricias, subida ahí a la sala virtual del Teatro Ciudad de las Artes. Claro, que están haciendo una propuesta importantísima con un montón de obras que han pasado por allí. Y está genial esto, porque en un momento donde no sabemos ya, porque hay gente que ya se vio todas las películas de Netflix, se vieron todo. Y está buena estas alternativas teatrales, me parece que es genial esta idea. Sí, me parece bárbaro. Por supuesto que a los teatristas lo que nos pasa es que nunca es lo mismo ver teatro en el teatro. Bueno, para el espectador asiduo de teatro pasa lo mismo, ¿no? Claro. No es lo mismo ver teatro en el teatro. Sin embargo, siempre es un placer ver teatro. Y la verdad es que esta oportunidad de estar en casa, si uno no ha podido por algún motivo ir a ver una obra de teatro, de repente poder encontrarla, subida en las redes, es maravilloso, ¿no? Así que la verdad que es una propuesta muy interesante que se está dando a nivel país. Sí. Y que la verdad que es bárbaro que el teatro pueda llegar donde gente no ha podido ir a verlo al lugar de origen. Es verdad, es verdad. Yo he tenido oportunidad de ver, hay unas salas de teatro de Buenos Aires que presentan distintas obras. Vi Los vecinos de arriba hace poco. Ah, la vi. Gratis, está buenísima. Digo, hay un montón de situaciones, distintas salas. A nivel nacional, claro. A nivel nacional que lo están haciendo. Y está genial ver teatro. No es lo mismo, ¿eh? Pero por lo menos... No es lo mismo, no, no. No. Pero la verdad que sí es una oportunidad que está buena y que de repente esto, ¿no? Uno, qué sé yo, uno no viaja, yo por lo menos no viajo cotidianamente a Buenos Aires y entonces está buenísimo que si uno se perdió de ver algo pueda aprovecharlo y además, bueno, bueno, está bueno esto que vos decís de alternar un poco la propuesta de series y cines de Netflix con la propuesta teatral. Eso me parece fundamental y está bárbaro. Sí, sí. Y muy importante. Es muy divertido. Aparte, bueno, las obras de ustedes son... Dejan un mensaje, ¿no? No es cualquier... No es solamente entretenimiento. Sí, en realidad, bueno, nuestra compañía, ustedes siempre nos han seguido y apoyado y han venido a ver nuestros espectáculos y la verdad que saben que nosotros tratamos de hacer un teatro siempre edificante para niños y jóvenes, nos dedicamos al teatro lúdico y formativo, pero sin quitarle a eso como todo su contenido de diversión, de producciones muy logradas, muy trabajadas, somos la verdad que muy cuidadosos y trabajamos minuciosamente cada área y cada aspecto de la propuesta. Siempre nos rodeamos de equipos de gente muy profesional para trabajar el vestuario, la escenografía, la utilería, la música. La verdad que siempre armamos equipos muy completos de trabajo y nuestras propuestas tienen ese condimento y esa particularidad también de sembrar en el público una semillita que deje algo para cuando llegamos a casa a seguir compartiendo, para cuando voy creciendo me vaya acompañando, en el caso de los niños. Claro, valores principalmente. Exactamente. Los valores. Me imagino que esas cabecitas, estando en cuarentena, porque deben haber trabajado, deben haber inventado, Silvio debe haber compuesto 10 millones de canciones. Y las están colgando en las redes, ¿no? Estamos subiendo, sí. Los artistas no nos podemos quedar quietos. Al contrario, esta época más prolífica todavía. Nosotros encima nos tocó quedarnos encerrados en nuestra casa, pero tenemos un estudio de grabación. Claro, por eso digo. Así que... Te imagino, Silvio, divirtiéndote, componiendo y la cabecita esa debe andar a 10.000. A 10.000, sí. Lo que estuvimos haciendo estos días de cuarentena acá con Cora. Nosotros estábamos en abril, íbamos a estrenar dos espectáculos, uno para los más chiquitos, que es Había una vez una canción, que son con canciones de María Elena Walsh. Nuestros espectáculos todos siempre están cantados en vivo, los cantan los actores en vivo. Y lo que hicimos, mientras tanto, como para poder brindarle algo a nuestro público, es ir subiendo las canciones que íbamos grabando acá en el estudio, como has visto, están haciendo muchos músicos de su casa. Sí. Filmarlo de una manera muy, muy casera. Pero bueno, Cora está cantando las canciones que van a formar parte del próximo espectáculo, así que también en nuestro canal de YouTube pueden ir viendo esas canciones que, cuando Dios quiera... Para que ya se las vayan aprendiendo, claro. Para que en algún momento... Sí, cuando vengan a ver en vivo una canción, ya las pueden acompañar. Igual son canciones que todos tenemos metidas en el corazón, porque María Elena Walsh late en todas las generaciones. Es un spoiler, entonces, de la obra. No estamos boileando nada todavía. Son reversiones iguales. Sí, son reversiones. Eso está bueno porque la verdad es que quisimos reversionar con todo el respeto y haciéndole homenaje a María Elena. Un atrevimiento, ¿no? Sí. Con toda la admiración que además le tenemos. Así que hemos reversionado las canciones para nuestro espectáculo. Y bueno, como decía Silvio, aprovechamos este encierro para grabarlas e ir ofreciéndole al público un adelanto, ¿no? Claro, 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 me imagino. En este caso, la que van a presentar el sábado es Historia con Caricias, ¿no? Exactamente. Historia con Caricias, que es una obra preciosa con canciones de Lito Nevia, canciones originales compuestas para la obra de Lito Nevia. El texto es de Héctor Presa y está basada en un cuento de Elsa Bornemann. Así que ese combo, la verdad, que ha hecho un producto precioso. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, vos sos una de las actrices. Y yo, con mucho gusto, debo decir que soy una de las actrices de la obra, el personaje de la abuela, porque es la historia de una niña con su mamá y su abuela en su casa un domingo, un día de domingo. La próxima la hacemos en cuarentena. Un domingo en cuarentena. La abuela, la hija y la mamá en cuarentena. Para llevarla. Pero es como el día de la marmota sería acá, todos los días un domingo. Claro, es como la película del día de la marmota. Es verdad. Es como, es verdad, uno tiene esa sensación de domingo todos los días, ¿no? Es verdad, es cierto. Pero bueno, podríamos tranquilamente pensar que ese día que están viendo en la obra es uno de estos días que vivimos en esta realidad. Totalmente. Y la verdad que sí, es un placer para mí interpretar ese personaje. Es entrañable la abuela, es divertida, tiene una nieta y una hija que son realmente adorables, que quiero nombrar a las actrices que me acompañan, que son Nathalie Blaseotto, que es una reconocida cantante también, Carlos Pacense, una divina. Y a Iris Gómez Lebrino, que es una talentosísima actriz que viene desde Córdoba. Así que un gusto estar en el escenario con ellas y con este texto y con estas canciones. La verdad que es un placer. Bien, repitamos a qué hora, dónde y cómo y cuándo y todo. Este sábado 16 a las 17 horas por la plataforma del Facebook de Ciudad de las Artes, ahí van a poner el link a las 17 horas, como si se diera sala, función a esa hora. Pero luego queda por algunos días más en nuestro canal de YouTube, que es PUC Teatro. Ahí queda la obra subida, calculo que por un tiempo más, para que la puedan disfrutar. Muy bien, muy interesante. Gracias, chicos. Como siempre, un lujo, chicos. Como siempre. Un placer entrevistarlos y que sigan haciendo este teatro tan lindo que hacen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes siempre por el apoyo y por el espacio que nos brindan. Y bueno, nos vemos prontito en persona, Dios quiera. Sí, Dios quiera. Un abrazo grandote. Gracias, Silvio. Gracias, Cora. Adiós. Un abrazo. Qué lindo. Interesante, qué lindo. Aprovechen entonces, pongan, sientan a los chicos. El sábado a las 17 horas, cita. Y si no, lo siguen viendo en YouTube el domingo. Claro, si no podés el sábado a la tarde. En PUC. Si tienen que hacer tareas. Pobres, chicos. Mucho no tenés que hacer, pero bueno, si te lo perdés, lo podés usar después de ver ahí en el... En familia, Marta. En familia. Muy bien. Vamos a la primera pausa. Hacemos la pausa. Ya venimos.